hola un saludo aquí seguimos con minecraft story mode season 2 episodio 2 parte 2 y cuantos doses así que nada ya sabéis darle like al vídeo y todo eso y vamos a continuar por la historia que llevamos vamos a ver cómo evoluciona este segundo capítulo lo habíamos cortado en el punto ahí entrando en bueno llegando al sitio es justamente por aquí perfecto you okay radar yes yes totally fine guys shh we need to keep a eye whoa oh miro carlo actually kind of speechless right now man and it's all ice astounding I know I'm right there with you jack that is incredible it's like I was telling you radar never a dull moment hey found the clock oh perfect but how are we gonna get up there well the admin mentioned challenges I'm guessing there's gonna be like obstacles or something when we get wait do I have this right are you telling me that this admin is so powerful he built all of this instantly you sound almost jealous almost of course I'm jealous of power like that power is how the world is run little man it's what people respect what they listen to tella I know you haven't met him yet but I promise you the admin is nuts yeah you really don't want any part of that trust me huh lesser minds often do mistake true genius for madness second thought maybe I can't wait for you to meet him Stella you'll never change oh I thought I recognized you you're the quitter used to work on my inventory management team wait wait do you two know each other oh yeah I used to live in Champion City what I don't know what he told you to get on this little team but I don't think he even knows how to use a sword no you don't know anything Stella so zip it how do you put up with that little voice of his Jesse I know I never could hey radar is really brave all right yeah really super brave I'm sure we've been invited you anyway I'm just telling you Jesse I'd be careful about counting on him for anything come along Luna thanks Jesse I appreciate that I'm not the person she thinks I am anymore I've changed and I can prove it I can be different braver that's what the situation requires I'll do it yeah you've definitely changed radar it's always important to try and grow vamos dale apoyo and I promise I'll make you proud pobre tampoco vamos a tratar mal tampoco ha hecho nada malo would you look at that haven't seen anything that grand since the last time I visited the overcompensating builders of a guess no kidding I love you no name I'm no name I hotel me Robert police 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 Ok, ¿qué pasa? Hola, todos. Por favor, por favor, se reunirnos. No se sienten mal. Aquí vamos otra vez. Oh, vean como muchos de ustedes hay. Muy bien. Tu escolta de compañía, no sé, quiero decir, este lugar es realmente para el mejor de los mejores. No... ¿Cómo digo esto? Losers? Mr. Admin, poderoso señor. Soy Stella, fundadora de la ciudad de Champions. Quizás me has escuchado. No, nunca. Es realmente perfecto, Champions. Puedo ver que todos tienen sueños de excelencia. Es muy bonito. Este constructo antes de ti, es para ver quién es valiente de esa excelencia. Separar los grandes de los malos. Entonces, veremos cómo tus pequeños compañeros hacen, ¿eh? Cuidado, Admin. No te preocupes ni siquiera, porque mis amigos aquí no son malos. Sí, genial. Si lo dices. Muy bien, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Esto es todo para ti. Nuevos criaturas de mi propio diseño, así como la fatiga de minería, en cada momento. No me gustaría que te decemparas, por supuesto. No me gusta romperos. Es sencillo. Todos quieren llegar a esa hora, pero solo los mejores de los mejores se encuentran conmigo en el futuro. Pero eso puede ser tú. Hice este lugar solo para ti. Yo era bastante... Bueno, yo estaba diciendo bastante cool, pero con todo el motif de ice parece que estaba como un lento de la panza. En cualquier caso, las vidas de la gente están en cuenta aquí. No puedo decir que me preocupen por tu actitud. Pero eso está bien. Joder, ha caído de pie. ¿Qué? ¡Ah! ¡Buenos lanzamientos! ¡Ah, no hay nada! Solo mis reflejos perfectos y memoria de los músculos fotográficos. ¡Bueno, eso es todo entonces! La camino está cerrada. ¡Sí! Ahora, supongo que la única camino fuera... ... es por ahí. Sí, y rompe esa clock. Bueno, no todos vamos a rompe la clock. ¿Dónde lo ahora? Te escuchaste el administrador. Él solo quiere lo mejores de los mejores. Y eso será yo. Oh, tienes que ser chocada. Desculpe, hermoso. Podemos que quitarme ahora. Estela, ayúdame. El administrador es demasiado peligroso como es. No podemos añadir a eso por luchar con los demás. Oh, Jesse. Ese tipo de psiquiología de reversa no va a trabajar en mi. Especialmente no para mi propiedad. ¿Qué? ¿Me... ¿Qué? ¿Sería? ¿Qué? 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 ¡Guau! ¡Es... es increíble! Eres su pequeño amigo, Jesse. ¿Sabes algo sobre este... ...partneramiento que ofrece? Imagina, todo lo que podías crear... ...y todo lo que podías hacer... ...con un premio... Ok, espérate un poco, no soy su pequeño amigo del administrador. Pfff, estoy diciendo... ...y dos se ve muy chumos ahí. Vamos, Luna, suficiente de estos perdidos. Tenemos un tránsito para encontrar. Hey! Un tránsito a la llama. Sí, diga a tus amigos. Hey, ahora... Oh, ese pobre llama. ¿Qué? No te traes Luna así. No te traes Luna. No te traes Luna y nada. La verdad,着uda Luna... ...a poco mejor que tú. Vamos, Luna. Ehh. Hmm No quiero decir que no hay ofensa, solo, eh, declarando factos. Y supongo que tendremos que demostrar lo malo que el administrador es. Oh, maldito. Pero si algo les ocurre, eso es en ti, no en mí. Ven conmigo, Jack. ¡Vamos a escalar este lugar! Estoy... Voy a hablar con ellos. Bueno, nunca he sido tan ofendido, no en toda mi vida. Sí, eso no fue lo más divertido. No fue lo más divertido? Oh, no. Preparar tu acacia en la semana de la organización material no es lo más divertido. Eso fue... Eso fue un poco más corto. Solo porque no soy algún... Mejor que pueden caminar todo el mundo. Me creer en mí y, bueno... Mi, mi, mi pequeña oreja... Y,... Y... Y.айan. ¡Ah! Lo siento. Tengo que salir de mi pecho. Necesito que recuerda que fuera, el mundo está en la noche eterno. Hay muchas personas de miedo en la ciudad de Beacontown que nos cuentan. Estás correcta. Hablamos hablado y decidimos que sería lo mejor para todos si Radar quedara aquí, con Lucas, mientras vamos a ir a la hora. ¡Ah! ¡Eso es, Luna, cariño! ¡Esa ha enviado el horno! ¡Ahora, perdidos! ¡Estamos gastando tiempo! Espera. El administrador construyó todo este lugar para eliminar a la gente, ¿verdad? ¿Llustrar? Claro que parece que Luna ha encontrado algo, pero eso es... Es lo que el administrador quiere pensar. ¡Viste a la llama! ¿Jesse? Viste, ¿verdad? Podríamos realmente usar una mano aquí. Podríamos ir con ellos. Estás seguro, ¿vale? Si estás seguro. ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Para giradinhos y dejos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Giladu! ¡Es para girar un shot! ¿Hm? ¿Falta alguno? ¡Qué ruido! Estoy bien. Estoy bien. Estoy muy desgraciado. Estoy bien. Realmente. Estoy muy desgraciado. Voy a ser mejor. ¡Ah! Oh, radar se juntó. Me siento bien. Tengo que decir. Si tienes un tiempo difícil con las minas, podrás no te gusta lo que viene. ¡Hola! Es yo de nuevo. Tu adquisitivo de vecinos. Muy orgulloso de este desafío. No te voy a mentir. ¿Por qué? Estaba muy inspirado por el concepto de karma. Pero no te diré por qué, pero... Bueno, me hubiera desgraciado la sorpresa. Estoy seguro que lo entiendes, ¿verdad? Reales héroes vivan por sorpresas. Los peligros inesperados. Oh, está bien. Decidme. Estoy bien con los desgraciados. No te diré. No te diré. No te voy a desgraciar la sorpresa. Solo jugamos aquí. Vamos a decir, espero que te sientes bien sobre tus habilidades de la agencia. Entre tú y yo, pero, campeón. Estoy menos preocupado por tu archería que yo soy sobre tus propios de compañeros. Vamos a ver si puedo... ...cifre un poco el piso. Te daré un par de manos para ayudarte. ¿Dónde? ¿Cómo? No es Jesse. Pero es mejor que ese otro tipo, ¿verdad? Oh, 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 oh. Todo lo que necesitas hacer es activar la agencia de agencia, acceder todos los objetivos, y la puerta se abrirá. Ha, ha, fácil, ¿verdad? Ok, pero ¿qué son esos pumpos? No te preocupes, Jesse. Vamos a descubrirlo. Hmm, hay una tolva... Hmm... A ver... Hmm... Ah, flecha. Perfecto por agarrar objetivos. Ah, flecha. Perfecto por agarrar objetivos. Ahora necesito un arco. Jesse ha tenido que ir a aventuras con todas las personas. No hay idea de lo que estás hablando, Lucas. Me acuerdo con todos. Supongo que debemos volver a descubrir este cuarto, ¿eh? Vamos a hacerlo. ¡Sí! Campo de tiro. Vale. Un botón. Una mesa de crafteo. Tela de araña. Obviamente. Vamos a hablar con el tonto este. Que está aquí separado. Nos faltan madera. Paritos. Boss, ¿estás bien? Oh, Jesse. Bueno, fue la cosa más emocionante. Un minuto ahí. El siguiente minuto... Bueno, bienvenido a la partida, supongo. Sí. 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 Sé que no he estado en mi mejor en el momento en el que nos conocimos. Pero te prometo. Sé lo que estoy haciendo. No te preocupes, Boss. Yo creo en ti. Todo el mundo está permitido que se sienta un poco ruido. Me aprecio realmente eso. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solvamos cualquier desafío que el administrador ha presentado antes de nosotros! Siempre es bueno tener una cadena alrededor de nuestro. Siempre es bueno tener una cadena alrededor. Esto podría ser nuestro camino fuera de aquí. Esto no es fácil. Probablemente obtener algunos esticos de eso. ¡Ahora de encontrar a tu creador! ¡No! Quita el objeto. Vale, ahí. ¿Me he equivocado? ¡Ah, vale! Me he equivocado con el arco. En serio. Es una cuerda recta. Mira que es obvio. Siempre me equivoco. Me han dado cincuenta flechas. O sea que... Ahora... crear. ¡Gracias! ¡Muy bien! Vamos a romper algunos objetivos, ¿eh? ¡Ah! Lo aprende de lo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se ha convertido en este estúpido? Ha, parece que necesita nuestra ayuda. ¡Vamos! 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 ¡Que sea una gun divertida! ¡Que 2020! ¡Cuidado! No, no, no. ¡Ey! Eso es... realmente asombroso. O yo que me he equivocado, también puede ser, ¿eh? ¡No! ¡Joder, tío! Me he equivocado. Esta vez sí que ha sido culpa mía. ¡Vale, no pasa nada! ¡Jesse, lo hiciste! ¡No malo! No... malo. ¡Eso es un golpe bueno! Parece que me parece que hice este desafío demasiado fácil para ti. ¡Oh, espera! No, estoy totalmente enganchando con ti. ¡Toma para el nivel 2! ¡Hajaja! ¿Y para qué quería cuatro personas? ¿Eh? ¿Qué haces? Un golem. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boss! ¡Jesse! ¡Aquí de ti mismo! ¡Aquí de aquí, chicos! ¡Aquí de aquí! ¡Boss! ¡Aquí de ahí! Bueno, ya tenemos. ¡Aquí de aquí! ¡Anda, que me ayudan, eh! ¡Jesse! ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacemos! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¿Y nosotros con que vamos a luchar? ¿Con que vamos a luchar? ¡Vamos! 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 ¡J ¡Ajáate! Es un... Es un boss ahí en... ¿Vamos? ¡No! ¡No, no, no! ¡Lucas, ayuda! ¡Hey! ¡Ugly! ¡Chase my bravery! ¡Radar! ¡Lo hiciste! ¡Ha ha! ¡Ajá! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Bien, hora de obtener un pumpkin y abrir esa puerta! ¡Vamos, antes de obtener un escenario 3! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, guau! ¡Muy bien! ¡Floz! ¡Esto no fue tu culpa, Radar! Vos tiene que estar en algún lugar en este lugar. Nos encontraramos. ¿Nuestra mi habilidad? Bueno, pensé que era adecuado. ¡Eso fue intensa! ¿Puedo ser raro para ir a un beso? Porque, uh, me siento la sensación de un beso en el beso en el beso en el beso en el beso. Tal vez... Podemos ir a un beso en un beso, ¿vale? Es más caliente. Sí, súper caliente. ¡Petra! ¡Hey! ¿Has visto a Vos? Un segundo estaba con nosotros y el siguiente fue... ¡Suscríbete! ¿Hola? ¡Suscríbete! ¿Un beso? ¡No, no, no, no! No hay nadie que merece esto. Ni hasta Stella. Puede estar un poco en la cabeza y no se tratan a nadie tan bien, pero... No, 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 no. Esto es todo malo, gente, malo. No deberías ayudar a los demás. Los perdonadores deberían perder. Como los espectáculos aquí. No hubiera sentido que Radar hubiera pensado que fuera de esa sala sin ti. No hubiera sentido que Radar hubiera pensado que fuera de esa sala sin ti. No hubiera sentido que le riemp hades en ese recorrido. ¿Venía alguien como tú, ¡seguido por ese recorrido? ¡Oh! ¡Para! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no. ¡No es tan bien! ¡No! ¡Porque es tan pequeño! Vamos a ver cómo sabe nuestro tío en su propio, ¿eh? ¿Qué piensas que las chances son? Sin... ¡No te preocupes, chicos! ¡Todo es malo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Esos son los del... Lo del dien, ¿no? Tengo que manejar tras todo aquel cacti. ¿Llava? ¡Pero eso es loco! ¡Ahí está la puerta! ¡Va por la puerta! ¡No va a hacerlo! ¡No puedo simplemente estar aquí! ¡Jesse! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Jesse! 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 ¡Yo solo pensé! ¡Pero quizá puedo hacerlo! ¡Pero quizá soy el héroe! No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer ¡Radar! ¡Radar! Esto... Esto es imposible The admin told us to go through his stupid challenge But maybe we could find another way Did anyone... Luna? If that llama can get to the other side of the wall, so can we Yeah, never put you through that Anyone got anything to make a pickaxe? I have some sticks Three diamonds Sounds like a diamond pickaxe to me Yes Yes The tubes... They're going up And our friends went up And that's where we're headed too Uh... Hate to point out the obvious, but we can't... Climb... Oh no... Hmm... Estamos flotando Je... Con las... Con las... No me acuerdo como se llamaban las... Shulker box? ¿No? ¿Los shulkers son eso? No me acuerdo Vamos a ir muy cerca ¡Bien! 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 Pero si el admin viene y descubra que hemos rompido su cosas! No hay que decir por lo largo que tenemos antes que el admin descubra lo que hemos hecho ¡Esto va a estar muy malo! Yes, no loco No, 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 no. Uh, Enderman blancos? Oh, thank goodness you're all right, sweetie. Oh, man, that looked like it hurt. I thought you were really in trouble. One minute you were falling through the air, and the next, boom! Crazy stuff. You and me both, buddy. That was freaking scary. I'm glad it wasn't just me then. Look, I wasn't the last of the Ender Creeper things. And I still can't see Voss. We're going to have to divide and conquer here, people. One of you go for the clock, one of you come with me and Lucas to rescue the others. Good, we're running out of time. Hmm, Petra o Jack? Venga, Petra. Venga, Petra. Venga, Petra, venga, que te gusta la aventura. Jack, you come with us. Uh, okay. Okay. Hey, be careful up there. Right. Luna, sweetie. Luna! Luna! Pero... Pero, ¿por qué? Jesse, viene a mi rescate. Just like I tramped it. I'm so sorry I couldn't get to you back there. I really tried, honest. I blamed you a little bit while I was getting sucked through those horrible pipes. But after some time to think it over, I know it wasn't your fault. Jesse. Better hustle. Got some real nasty customers coming our way. Okay, okay, okay. Okay. I got a feeling they won't be gone for long. Jesse. Hello. Stella. I could have found that clock. Obviously, but there was some signage that was very confusing. And, well, I, you know, wound up here. Kept hoping the admin would drop by, so I could explain the confusion. But when we do talk, you better believe that he's going to realize I am the perfect friend of mine. Stella, would you please just stop talking already? Fine. Enough chit-chat. How about you get me on out of here? Really? Wait. What? Huh? I'm good. Okay, fine. Just don't make me regret it. All right? I knew you would. Our fate's are intertwined, after all. Who are either of us without the other? Ow. Good work, Petra. Come on guys, let's go give her a hand. Now, let's get to that clock. Come on guys, let's go give her a hand. Look at that, you did it. Yeah, I guess I did, huh? Awesome job, I'm so proud of you. Uh, help, crushing, lungs. Not to interrupt all the celebrating, but escaping? I can't leave without Voss. Go ahead guys, we'll catch up. Just, just hurry, okay? I don't like worrying about you. What's your angle? Waiting around for the admin. I need to find him. Don't worry, Jack, I'm going to help you. Me too. Thank you. Well, this is a little disappointing. Voss. Oh, I tried. I really, really did. I, how did you get here, Voss? Oh, Jesse. Jesse, 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 Jesse. I just don't understand you. Letting your friends go? Radar? He, 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 he clearly wasn't supposed to make it, despite you dragging him along. Losers are supposed to lose, Jesse. Voss, friend. What are you doing? Why are you saying these things? Hang on, I've heard that before. I've been saying it the whole time. Not this body, of course. But... What? Haven't you figured it out yet? You don't. He's the admin. Oh, you are a smart cookie, Jesse. Of course I am. Voss. The whole time? No, not the whole time, you nitwit. The real Voss would never have survived in my sea temple that long. I am disappointed, Jesse. You obviously just don't have what it takes to really be my friend. My partner. Such a pity. Such a waste. Are you serious? I would never be your friend. You're nuts. And you? Well, you are incredibly bold. Uh, excuse me, Mr. Admin, sir. I just wanted to say that I would love to be your partner. But you... lost. Technically, yes. But unlike them, I actually appreciate what you're offering. You don't say. Stella, I don't know if you've noticed, but what he's offering is absolutely crazy. You can't really mean this. Oh, but I do, Jesse. Jesse, I really appreciate you saving me. Love ya. Mean it. But you obviously don't understand the magnitude of what this... this paragon is offering. Ah. Uh, Stella, was it? Yes, sir. See, she may not have the skills, but that is a terrific attitude. Your attitude, on the other hand... Oh, well... There's nothing that hurts more than broken hopes. I've made this for you. Just for you. And how do you repay me? You cheated! How could you do this to me? How could you do this to us? Oh, that's adorable. They're mad they got manipulated. I should be mad that I had to waste all that time looking like that crusty old adventurer. I gave you so many chances. No quiero cortarla ahora, porque no sé si se va a acabar aquí o... It has no orbit to waste. No, no. You might not be worthy. Technically, Petra here was the winner. Oh, don't get me wrong. There are quite a few flaws we'll have to work through, but we'll get there. In time? No! No, 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 no! Petra, where did she go? Oh, don't even worry about it. It's not for a loser like you to worry about where the cool people go. Petra! Oh, no! Like I said, it's not for you guys to worry about it. Oh, cute. I'm done letting you make me feel bad. I prefer to feel good. And I'm going to feel real good when I send you two to a place where you'll never see the light of day. Ever again. Oh, no! ¡Censi! 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 Vale, puede ser. Vale. Este era el final. Puesta sería más corto que el otro. Actuiza para descargar las últimas decisiones. Venga. A ver Quiero ver Bueno, no son muy bienes A ver, las decisiones no han salido Joder, gracias Intentamos otra vez Ay, la nube El poder de la nube El poder de Microsoft de la nube Que después ha ido todo el garete Pues a tomar por culo Vale, vamos a ver Las decisiones del capítulo 2 Que me interesan verlas Pero, pero, porque no tengo Vale, porque no tengo Las decisiones del capítulo 2 No, esto es del episodio ¿Qué ha pasado? Episodios Reiniciar el episodio 2 LT más opciones Vale Pues no sé qué ha pasado Pero no puedo ver las decisiones Vale, pues me gustaría Haber saber, no sé Ha dado error A sincronizarlos o algo Pero no puedo ver Mis decisiones Del capítulo 2 Me gustaría verlas Para saber Vale Está fantástico No, no, no No quiero compartir con Facebook Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Vale, ahora mismo No quiero compartirlo con Facebook Un momento Vale Pues me han jodido Pues me han jodido las Decisiones Actualizar estadística No Pues qué raro No sé por qué ha pasado esto Pero no Como si no se hubiera guardado ¿No? Como si ahora Los servidores de Telltale Estén apagados O algo Vale Pues no funcionan Los de las estadísticas Así que no sabemos Lo que ha pasado No sé por qué Pero no puedo ver Las estadísticas Así que, bueno Pasamos Hemos hecho el juego Tampoco me da igual Pero me gustaría saber Si las decisiones Que habíamos hecho Han influido en algo Pero bueno Lo dicho Lo dejamos por aquí Y bueno Se ha quedado un poco interesante Ha sido más corto Que el anterior Pero bueno Es lo que hay Así que nada Lo dejamos por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Y dale al like Como siempre